Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo nuestro Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ya acercándonos a la fiesta de la Navidad, hoy la Iglesia recuerda, el 14 de diciembre, la fiesta, la figura de San Juan de la Cruz. Vamos a encomendar a toda la familia carmelitana, que tiene una especial presencia aquí en nuestra diócesis, con las hermanas carmelitas, tanto de Paramillo como de Rubio, los padres carmelitas allá en el potrero de las casas, y las hermanas carmelitas venezolanas en La Fría, en La Grita, y las hermanas carmelitas del Sagrado Corazón que están en Seboruco. Hoy también damos gracias a Dios por un nuevo aniversario episcopal del Señor Nuncio, Aldo Jordano, de Monseñor Nicolás Navas. Pedimos por el Padre Willy Pernia, quien está de cumpleaños. Y pedimos por el eterno descanso. También pedimos por un año más de vida de Henry Robles, hermano del Padre Ricardo Robles. Y pedimos por el eterno descanso de Aidee David, Pedro Rangel, Monseñor Rafael Conde, el Padre Alfonso Tartac, el Padre Argenis Delgado, que muriera el sábado pasado, Benigna Rodríguez, Raúl Viso, del Prete, Giovanna Fernández, Yeiro Javier Angulo Llanes, quien muriera esta madrugada, Betsabet Arrazona, y Daniel Alejandro Cubides Montilva. Y también, pues, por todas nuestras intenciones, y de una manera especial, quiero recordar el número de venezolanos, 14, no sé cuántos son exactamente, hablan de más, pero de 14 venezolanos que fallecieron ahogados luego de que se sobrara la lancha en la que iban huyendo de Venezuela, emigrando hacia otro país. Pero también quiero pedir por aquellos que se han burlado de esa muerte, para que el Señor toque su corazón y los convierta, y pidan perdón públicamente, porque son hermanos nuestros, cualquiera que sea su condición, han muerto y se les merece el respeto, no solamente por ser fallecidos, sino también por ser seres humanos y por sus familiares. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, que hiciste a tu presbítero San Juan de la Cruz modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, ayúdanos a imitar su vida en la tierra para llegar a gozar de tu gloria en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel, acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Que bella las tiendas de Jacob y las moradas de Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag y su reino descuella. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Palabra de Dios. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, no instruyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instruyeme en tus sendas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semecante autoridad? Jesús les replicó. Les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él, por su parte, les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, en el Salmo hemos dicho, Señor, instruyeme en tus sendas. Y esta idea me permite hacer una brevísima reflexión a partir del ejemplo de San Juan de la Cruz. Y hay dos ideas que yo quisiera compartir con ustedes y que nos permiten también en este tiempo de Adviento, de preparación, pues fortalecer nuestro espíritu. Señor, instruyeme en tus sendas. Y una de las grandes ideas que maneja y que enseña en su espiritualidad San Juan de la Cruz, y que también es retomada por Santa Teresa de Ávila, es la idea del subir al monte del Señor, del caminar al encuentro del Señor. Y en ese caminar hay noches oscuras, difíciles, como de sequedad, pero también en la búsqueda de la luz. Y toda esta teología, toda esta reflexión, toda esta doctrina que nos enseña San Juan de la Cruz, es precisamente, está en correspondencia con algo que solemos muchas veces repetir, y es que estamos en el camino de la novedad de vida, que es un camino siempre creciente, que siempre va creciendo, se va ayudando a todos nosotros, pues, a madurar y, sobre todo, a fortalecernos en el Espíritu de Dios. Intruyeme, Señor, en tus sendas. Y tenemos, por supuesto, la gran instrucción de la Palabra de Dios. Tenemos la gran instrucción de la enseñanza de la Iglesia, pero también la gran instrucción de tantos santos como San Juan de la Cruz, que ponen en práctica desde su reflexión y desde su experiencia, la interpretación de muchos textos bíblicos, precisamente, para ayudarnos a crecer. Y una segunda cosa que hemos indicado al inicio, en la antífona de entrada, si algo tenemos que gloriarnos nosotros, es en la Cruz de Cristo. Y qué bueno es que hoy, en esta preparación a la Navidad, nosotros lo recordemos. Gloriarnos en la Cruz de Cristo. Y ustedes dirán que tiene que ver la Cruz con la Navidad. Pues tiene que ver mucho. En primer lugar, porque la Cruz es el punto, dijéramos, de camino, de llegada, de lo que empezó a vivirse desde Belén. Es decir, la misión y el ministerio de Jesús. Y es la Cruz salvadora. Pero la Cruz que significa renuncia, que significa pequeñez. Lo más pequeño que un hombre puede sentir es que se ha condenado, incluso falsamente, a morir en la Cruz. Ya en el portal de Belén está anunciado, en aquella pequeñez que se vive, no había puesto para él en el mesón, no había puesto para él en la ciudad y, sin embargo, nace en lo más pequeño. Incluso su primera cuna ni siquiera era cuna, sino era el pesebre. Es decir, la batea esta pequeña donde o comen paja o beben agua. Aquello es lo más insalubre del mundo. Y entonces, el niño Jesús y la Virgen María demuestran que desde lo pequeño, incluso la Virgen lo dice, engrandece mi alma, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Desde esa pequeñez, entonces, hace brillar la gloria. Luego, sobre todo, con la resurrección. Gloria que se va manifestando también en los diversos actos de la vida de Jesús. Y qué bonito es que entonces nosotros hoy, recordando a San Juan de la Cruz, podamos decir, nos gloriamos en la Cruz de Cristo. Es verdad que muchas veces, yo el primero, siempre andamos buscando méritos y, bueno, que nos reconozcan por tal y cual cosa. Y es importante hacerlo siempre que no nos separe del amor de Dios. Pero en lo que tenemos que gloriarnos es en la Cruz de Cristo. Porque nosotros estamos crucificados a esa cruz desde el día de nuestro bautismo para ir también teniendo la experiencia de ese camino de la gloria que es la resurrección. Después de Navidad, seguiremos meditando el misterio de Cristo. Pero ya en este tiempo de Navidad, nosotros podemos identificarnos, gloriarnos en la Cruz de Cristo gracias a ese niño lindo, gracias a ese Redentor que nace en Belén precisamente con la tarea de redimirnos y la tarea también de llevarnos al monte del Señor que es la eternidad. Esta palabra de Dios, sobre todo este Salmo que hemos cantado, Señor, instruyeme en tus sendas, se hace presente también en la Eucaristía porque de poquita cosa, pedacito de pan, un poquito de vino, vuelve a hacerse presente la gloria del Resucitado al recordar, al conmemorar el sacrificio de la Cruz. Dios, que San Juan de la Cruz nos ayude con su intercesión desde el cielo y con su escrito, con su ejemplo, a gloriarnos en la Cruz de Cristo. Amén. Con la intercesión de San Juan de la Cruz vamos a pedir por la Iglesia Universal para que en todo momento al anunciar el camino que conduce a la plenitud no rehuya de la Cruz y de sus consecuencias, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Por nuestra Iglesia diosesana, de manera especial al agradecer nuevamente la ordenación del nuevo Obispo Auxiliar por su salud espiritual, corporal y por toda nuestra comunidad para que siga creciendo en el camino a la plenitud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por todos los carmelitas, las carmelitas que están presentes en nuestra diócesis y en el mundo para que inspirados en San Juan de la Cruz nos ayuden con su ejemplo y con su oración a identificarnos con el Señor crucificado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantas personas que están debilitadas en la fe, golpeadas en la esperanza, por los enfermos de COVID, por todos aquellos que sufren y no tienen quien les consuele, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También para que toda esta gente, no lo juzgamos, pero sentimos que se burlan de nuestros migrantes, se burlan de su miseria o de su dolor para que se conviertan. Hay que pedirle al Señor, de verdad, verdad, que se conviertan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial los que hoy encomendamos en la Eucaristía, que están cercanos a nuestro corazón, y también por aquellos que murieron en esta tragedia de allá de Paria, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Padre Willy Pernilla en su cumpleaños, y por Monseñor Nicolás Nava, y el Señor Nuncio Aldo Jordano en su aniversario episcopal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación en Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Lávame, Señor, del infecado, circunficame de toda iniquidad. Amén. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor estos dones que te presentamos en la fiesta de San Juan de la Cruz, y concede a cuanto celebramos los misterios de la pasión del Señor, manifestar fielmente en nuestras vidas lo que celebramos en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido, y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso con toda la creación decimos, santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recuerda a tus hijos, Aide, Pedro, Monseñor Rafael, Padre Alfonso, Padre Argenis, Benigna, Raúl, Giovanna, Yeiro, Betzabé. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hijos de Dios, gracias a la entrega de Jesús en la cruz, podemos decir ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, dice el Señor. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu espíritu, acudimos a ti, ante ti, en el Santísimo Sacramento del altar, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, seguimos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, de temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Te pedimos, por intercesión de María de la Consolación, nos acompañe, para que nuestra senda, tu luz ilumine, y al andar nos aliente tu amor. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has iluminado de modo admirable el misterio de la pasión en la vida de San Juan de la Cruz, concédenos ahora, fortalecidos por este sacrificio, permanecer siempre unidos a Cristo por la fe, y trabajar en la iglesia por la salvación de todos los seres humanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dentro de dos días, vamos a comenzar la preparación más inmediata a la Navidad, con las misas de aguinaldo y algunas otras actividades. No nos quedemos solamente en arreglar materialmente nuestras casas, que es importante, hay que ponerlas bonitas, porque vamos a celebrar el nacimiento del niño Dios. Pero sí, sobre todo, prepararnos nosotros. Y quiero decirles que se han buscado la mejor manera de celebrar la misa de aguinaldo a una hora ciertamente temprana, pero no en la costumbre que se tenía, por las razones que todos conocemos, pues, el COVID, la posibilidad de que nos podamos resfriar, etcétera. Y por eso, cada parroquia ha organizado su misa de aguinaldo en horas tempraneras, algunos a las seis, y aquí en la catedral lo tendremos a las siete. Y no nos pongamos a decir que estamos rompiendo la tradición. La tradición es tener las misas de aguinaldo. Las costumbres se pueden cambiar. Y la costumbre puede ser a una hora o a otra hora. Y no vengan con que, bueno, que se ha cambiado la tradición. Porque originalmente las misas de aguinaldo eran a las tres de la mañana y después las pusieron a las cinco, a las cinco y media. No, no, no. Eso no es la tradición. Es una costumbre. Y lo más importante son las misas de aguinaldo que transmitiremos también nosotros aquí desde la catedral. También no dejemos de prepararnos espiritualmente y la mejor manera con la oración y la caridad. Que en nuestras casas al representar el nacimiento del niño de Dios hagamos de cada uno de nosotros un pesebre donde se alimente el amor de Dios en nuestro amor también. Como ya lo indiqué, vamos a orar de manera especial por aquellos que se burlan de nuestra gente pobre y sufrida. Tenemos la obligación de orar por ellos para que se conviertan. Con la misma medida con que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Pero vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. No puede ser que algunos los llamen bioterroristas y otros se burlen diciendo que bueno, ¿por qué no aprendieron a nadar en una piscina? Eso es inmoral, es inhumano y es un pecado, es un crimen de lesa humanidad. ¿Y por qué murieron? Porque están escapando de una realidad que nos duele a todos los venezolanos. Nuestra solidaridad con los familiares de aquellos que murieron. Y no olvidemos y ya como seguiremos insistiendo. Habían dado permiso y flexibilizaron, ahora andan asustados. Claro, flexibilizaron sencillamente porque venían unas elecciones y todas las cosas, pero eran tan asustados porque los números han crecido. Pero tenemos que cuidarnos bajo pena de pecado. Yo sé que esto lo dice uno y entonces, no, Monseñor, no diga no sea tan fuerte. No es que es pecado el no cuidarse y no cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque atentamos contra el quinto mandamiento. Y fíjense, ya las autoridades gubernamentales dicen que van a apretar más en el mes de enero cuando tendrían que apretar es ahora. La gente no usa el tapabocas, la gente no usa las medidas de distanciamiento personal y luego después, hoy, podemos decir que sigue creciendo el número de enfermos, aunque oficialmente no lo quieran reconocer. Pero están asustados. ¿Y están asustados por qué? Porque se nos puede venir una calamidad mayor de la que tenemos. Por estas intenciones, por los que se burlan para que se conviertan, por los que hoy celebran su aniversario y su cumpleaños. Y para que tomemos conciencia de que tenemos que cuidarnos, vamos a pedirle a la Virgen su intercesión diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. A seguir manifestando que seguimos a Cristo con su cruz, podemos ir en paz. Amén. Feliz día para todos.